Existe una marca de motocicletas que ha sido icónica por décadas, un vehículo que ha logrado despertar el fanatismo de miles de seguidores. Dueña de líneas tan sensuales como desafiantes, con motores que inspiran una sensación de potencia que ha perdurado a través de los años. No importa la edad que tenga, estas máquinas siguen deslumbrando a quienes aprecian algo bien hecho cuando lo ven. Soñemos que hoy estamos viajando en una de ellas. Bienvenidos al Harley Motor Show en Gramado, Brasil. ¡Suscríbete al canal! Cuando en 1903, William Harley y los hermanos Arthur y Walter Davidson diseñaron la primera motocicleta, seguramente no imaginaron que más de un siglo después sus creaciones seguirían siendo objetos de deseos de muchos fanáticos, de hecho y muchas veces inalcanzables. Hoy, la marca tiene presencia mundial, con productos de calidad y prestaciones excepcionales organizados en 6 familias. En el estado brasilero de Rio Grande do Sul, existe un lugar que no coincide con la impronta natural de la Sierra Gaucha, sino que parece más bien sacado de una película de las Bs. Es el Harley Davidson Motor Show. En este lugar, bañado por las luces de neón que rebotan en los brillos de las piezas cromadas, yace más de 20 motocicletas Harley Davidson, algunas con casi 100 años de edad. Ideal para los fanáticos de las motocicletas y con la mística de estar en un museo, se puede tomar un café, comer una hamburguesa o disfrutar de un cóctel sentado junto al motor de un vehículo histórico. Algunas restauraciones son tan destacables que bien valen encontrarse dentro de cajas de cristal. Otras, son la esencia viva de una cultura que es considerada como un estilo de vida. El cuarto de la historia 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 En una esquina se halla la unidad más longeva, es una Harley Davidson modelo P-Shooter del año 1926. También se exhiben motos de policía, del ejército e incluso una night rod, la cual fue diseñada y concebida respetando las líneas de diseño convenidas en conjunto con la automotriz Porsche. La atención al detalle puesta en el lugar es excepcional. No es extraño que la vista se abrume con la gran cantidad de objetos exhibidos relacionados al mundo de las motos. Incluso los baños están ambientados con la temática de mecánica. Harley Davidson ha sido una marca inconfundible por más de un siglo, e indudablemente lo seguirá siendo. Para quienes no tienen la fortuna de manejar una de ellas, siempre está la posibilidad de visitar esta magnífica exhibición. Si deseas más información, no dudes en escribir un comentario o entrar en nuestra página ralenti.ar ralenti nació con el claro concepto de la integración, para todas las motos y para todos los motociclistas, como el ralenti en los motores. Te invitamos a que te sumes a nuestro grupo de amantes de los viajes en dos ruedas haciendo clic en el botón unirse. No olvides suscribirte y dejar un like. Si estás planeando un viaje en moto, nosotros te podemos asesorar. Un Snap Estafa Un Grado Un Actual Esta es la